Bueno, vamos a explicar cómo se realiza la división de polinomios y sus pasos. Ahora, la división de polinomios, así a simple vista, puede parecer intimidante, pero realmente no es la cosa del otro mundo, van a ver que es sencillo. Ahora, para recordar un poquito los tiempos de la primaria, ¿cómo dividían o cómo hacen que ustedes, por ejemplo, esta división de dos? ¿Cómo la empezaban a hacer? Iniciaba con el primer dígito. ¿Con este dígito? Sí, era de bien, y por todo. ¿Y qué hacían? Las veces que entraba ese número, el número de afuera era lo que se colocaba arriba, se ha bajado el restante, se ha bajado el siniestro. Muy bien. A ver, pero aquí, aterezándolo a esto, ¿qué hago? Mientras un número que multiplicado por, vaya, dos es el que está viviendo, que multiplicado por dos, te dé dos o se acerque a la cifra. Muy bien, entonces, para obtener este, o sea, yo quiero restar este dos. Entonces, como dices tú, ¿cuántas veces cabe este dos en este dos? Uno. Entonces, el dos por una, dos. Y se le cambiaba el signo. Y después decías, ah, dos menos dos, cero. Y bajó el cuatro. Y después digo, bueno, a ver, entonces, ¿qué número por dos me da cuatro? Ah, pues el dos. Dos por dos, cuatro. Estaba aquí, le cambiaba el signo. Cuatro con los cuatro, cero. Y bajaba el dos. Y después, ¿qué número por dos me da ocho? O si me da cero. Cuatro. Dos por cuatro, ocho. Lo pongo acá y le cambió el signo para restar. Y me quedan el signo de cero. De forma tal que si yo multiplico 124 por dos, me tienen que dar 248. Dos por cuatro, ocho. Dos por cuatro. Dos por uno. Entonces, así hacíamos esta operación. Esto lo vamos a hacer igualito. Ahora, este, vamos a ver. Aquí tengo un polinomio ordenado. Y dentro de la casita, tengo el polinomio al cual lo voy a dividir. Este polinomio grande lo voy a dividir entre este polinomio. ¿Se me puede dar la casita? Gracias. Para que yo logre eliminar esta x cuadrada, por así decirlo. Esta, esta x cuarta, perdón. Esta x cuadrada, ¿por qué lo tengo que multiplicar? Por x cuadrada. Muy bien. x cuadrada, por x cuadrada, me da x cuadrada. ¿Sí o no? x cuadrada, por x cuadrada, me da x cuadrada. Pero acuérdense que si a tu salvo le cambiamos el signo para que lo quede. Pero espérame, no solo es esta x cuadrada, también están estos otros valores. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Menos 3x, por x cuadrada, ¿cuánto me da? Fíjate, si respetamos el signo, sería menos. Pero acuérdense que aquí abajo le cambiamos el signo. Así como lo hicimos en la operación del dominomio. Ahora, 3 por x cuadrada. Si respetamos los signos, sería así. Estaría en la columna de x cuadrada. Pero aquí abajo, al resultado le cambiamos el signo para poder estar muy arriba. Ya, ponemos la línea. Cancelamos la primera. Y se va a 0, por así decirlo. Menos 5 más 3. Menos 2x cubica. Menos 5 más 11 menos 3. Y se baja este. Ahora, y el que sigue es este. Yo tengo que obtener el menos 2x cubica al multiplicar por x cuadrada. Entonces, tendría que, para obtener este menos 2x cubica, tendría que multiplicar por menos 2. Ahora, x cuadrada por menos 2x cubica. Es decir, menos 2x cubica. Pero, le cambiamos el signo. O sea, ya no quedaría no sin negativo. Aquí siempre le cambiamos el signo. Ahora, ya multiplicamos x de x cuadrada por menos 2x. Me salió 2 a 2 cubica. Siento. Menos 3x por menos 2x. 3 por 2. 6. Si respetáramos el signo sería más. Pero, como acabamos siempre, le cambiamos el signo. Y ahora, el 3, 3 por 2, sería menos 6x cubica. Pero, como acabamos siempre, le cambiamos el signo al resultado. ¿Migual? 8 menos 6. 2x por menos 6. Menos 12 más 6. Y bajamos el signo al resultado. Ahora, fíjense bien. Quiero obtener el 2x cuadrada. Quiero obtenerlo multiplicando por x cuadrada. Más 2. x cuadrada por 2. Me da 2x cuadrada. Pero, como aquí estamos restando, le cambiamos el signo. Menos 3x por más 2. 3 por 2. 2, 6. Sería menos 6x. Pero, como aquí estamos restando, le cambiamos el signo. En este caso, el recibo es cero. Cero de recibo. ¡Gracias! ¡Gracias!